Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque tengo una nueva noticia. Infinity War comienza a expulsar jugadores del Call of Duty Infinity Warfare. Esto viene sucedido porque un glitch en el segundo regalo de los 12 regalos de Navidad, que duraron durante 12 días, bueno, pues el segundo regalo tuvo un glitch muy, muy tonto, que hacía que los jugadores pudieran tener ese regalo de forma infinita, ¿vale? Entonces, bueno, pues todos los jugadores que se aprovecharon ahora van a pagar el pato y van a pagar las consecuencias. Pero, ¿qué les va a pasar si no les está pasando ya? Porque ya están tomando medidas, ya algunos han sido expulsados. En fin, ¿qué les va a pasar? Van a estar 48 horas sin poder acceder al modo multijugador, así que van a estar dos días sin poder jugar partidas online, ¿vale? Esto para empezar. Pero para acabar, ha hecho un comunicado a Activision, o el soporte de Activision, diciendo que también, aparte de ser impulsados, las estadísticas, emblemas y creaciones del taller de pintura serán reseteadas. Con lo cual, partiremos otra vez de cero. Si te ha pasado o te has aprovechado del glitch, que sepas que estas son las consecuencias que vas a tener sí o sí, porque lo están haciendo de forma progresiva para que no se les quede ningún jugador en el tintero, ¿vale? Aparte, también, lo que vais a perder son los privilegios de pantalla dividida y se borrarán los registros de las tablas de clasificación. Los registros de la tabla de clasificación todavía no, porque no están. Pero el día que estén, no aparecerás en esa tabla de clasificación, aparecerás el último. ¿Por qué? Porque no tendrás datos, ¿vale? Que sepáis que esto lo que va a pasar, si habéis hecho el glitch, si el segundo día os aprovechasteis y os descargasteis, bueno, pues ese regalo de forma indefinida. Son cosas que pasan, hay que asumir las consecuencias, cometisteis un error, no se puede cometer este tipo de errores porque no son éticos, lo sabéis perfectamente, y ahora, pues, vais a pagar el pan. Ok, un saludito, amigas, amigos, a seguir, dale, dale, a suscribirse, nos vemos en la siguiente, y ya sabéis que a compartir, que ayuda mucho, os lo prometo, dale, a seguir, con Dios.